¡Insolente! Gracias, Capitán. ¡Vuelve acá! ¡Van para atravesarte de lado a lado! Fíjate en esto, Wendy. ¡Ay, Peter! ¡Ten cuidado! ¡Prueba tu puntería, Esme! ¡Dispara, idiota! ¡Acaba con él! ¡¿Qué esperas?! ¡Acá estoy, Esme! ¡Cuidado, imbécil! ¡No, no! ¡Capitán! ¡Qué horrible! ¡Qué pena, señor Esme! Perdimos al querido Capitán. ¡El Capitán! ¿Por detrás, mi Capitán? ¡No! ¡El de duro Capitán! ¡Eso! ¡Encártelo! ¡Ahora sí ya no te escapas, Pan! ¡Vaya, vaya! ¡Enganché a un bacalao! ¡Me las pagarás todas, Pan! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Silencio, mi Capitán! ¿Oye usted eso? ¡No! ¡No! Dígame, señor Cocodrilo, ¿le gusta el bacalao? ¡Sí, ¿eh? ¡Eterno! ¡No! ¡No! ¡Ví! ¡No se vaya, Capitán! ¡Yo lo salvo! ¡Ay, mi gorro! ¡Espérenme allí! ¡Yo lo salvo, Capitán! ¡Aunque sea lo salvo! ¡No! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Smith! ¡Smith! ¡Guártelo! ¡Rápido, al barco! ¡Rema, imbécil! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué curioso! Muchas gracias. ¡P 500! ¡Hopper aý! ¡Sucks! ¡Jackie,?". ¡Beowler,ửq! ¡Resp생! ¡Voy, $ dennrila!